Hola, soy Paola Quiroga Romero, más conocida como PQR, su orientadora de confianza. Presten mucha atención porque hoy les vengo a hablar de un tema muy importante. ¿Qué debo hacer para solicitar la indemnización como víctima del conflicto armado? Para solicitar su indemnización, lo primero es estar en el Registro Único de Víctimas y para ello, lo primero es presentar su declaración ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la Personería sobre su condición de víctima y los hechos que lo afectaron. Si su solicitud es aceptada en el RUV, la unidad le entregará una resolución de reconocimiento como víctima. Con la resolución en la mano, usted puede pedir su indemnización. Esto significa que usted deberá pedir a la unidad, a través de estos canales, el inicio de la ruta de reparación. La unidad verificará su caso y es posible que deba presentar documentos adicionales para los casos de homicidio, desaparición forzada y lesiones personales. También es posible que no deba presentar más documentos. La unidad para las víctimas evaluará la información y la documentación entregada. A partir de ese momento, la unidad para las víctimas tiene 120 días hábiles para notificar su decisión. En caso de que la solicitud sea aprobada, la unidad continuará con el pago de su indemnización según los alineamientos de la ley 1448 o ley de víctimas y restitución de tierras. Para más información y asistencia, puede comunicarse con la unidad para las víctimas a través del correo electrónico unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co, el chat web, numeral 121, WhatsApp 322-815-1101 y el chatbot en la página web de la unidad. Y recuerde, los trámites con la unidad para las víctimas son gratuitos y no requieren de intermediarios.